Un grupo de 14 personas deberán cumplir medidas cautelares, mientras la Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes continúa una investigación en su contra, ya que figuran como sospechosas de cometer el delito de trata de personas. Estas medidas fueron impuestas por el Juzgado Penal de Corredores. Al supuesto cabecilla de la organización de apellidos Ramos Quirós, se le impuso prisión preventiva por cuatro meses. Carvajal Duarte, prisión preventiva por cuatro meses. Una mujer de apellidos Campos Arias, en contra de ella, se solicitó prisión preventiva, pero ordenaron arresto domiciliario con monitoreo electrónico. En este caso, la Fiscalía apeló la resolución. También otro imputado, Aguilar Molina, en contra de esta persona, se solicitó prisión preventiva, pero ordenaron también arresto domiciliario con monitoreo electrónico. Trujillo Quintero, quien es un oficial de la Fuerza Pública, la Fiscalía consiguió que se impusieran las medidas cautelares de firmar una vez al mes, impedimento de salida del país y reubicación del puesto. Otra mujer, Ramos Quirós, en contra de ella, se solicitó prisión preventiva, pero ordenaron arresto domiciliario con monitoreo electrónico. Guevara Chávez, prisión preventiva por cuatro meses. Cepeda Vargas, en contra de ella, se solicitó también prisión preventiva, pero ordenaron arresto domiciliario. Pérez Sanchía, la Fiscalía consiguió que se impusieran las medidas cautelares de firmar una vez al mes y prohibición de salida del país. Castillo Quintero, la Fiscalía consiguió que se impusieran las medidas cautelares también de firmar una vez al mes y no salir del país. Alpizar Carvajal, en contra de esta persona, se solicitó prisión preventiva, pero ordenaron arresto domiciliario también con monitoreo. Otro oficial de la Fuerza Pública, de apellidos Martínez Sánchez, la Fiscalía consiguió que se impusieran medidas cautelares como firmar una vez al mes el impedimento de salida de nuestro país y que lo reubiquen de puesto. Granados Lacayo, otro oficial. La Fiscalía también consiguió que firmara una vez al mes. No puede salir del país y será reubicado. También Narvaez Delgado. La Fiscalía consiguió contra esta persona, que también es oficial, que firmara una vez al mes. No puede salir de nuestro país y lo van a reubicar. La investigación inició en el 2019, luego de que ingresara información confidencial a la Policía Profesional de Migración, en la que se indicaba que en apariencia estas personas operaban aquí en la zona sur de nuestro país, propiamente en la frontera con Panamá. Al parecer, los sospechosos se dedicaban a trabajar con personas migrantes al país de manera irregular. Según la prueba recabada, los montos que esta organización delictiva cobraba a las víctimas por el traslado de frontera a frontera serían de 600 dólares aproximadamente. Se cree que las personas migrantes tenían como destino final Estados Unidos y en su mayoría eran cubanos. Este caso continúa bajo investigación.